Hola beñas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y este es mi canal, te doy la bienvenida en el día de hoy, y hoy quiero hablar de un tema que me han estado preguntando, bueno pronto tengo el video de como he recuperado mis rizos, ya están un poquito mejor, ya al menos en la parte de abajo se rizan un poquito, aunque nunca se van a rizar como la parte que está natural, que es esta, miren como va, va mejor, solamente me falta este poquito y ya le voy cortando, pero bueno me lo corto después, bueno ese video va pronto, es una petición que tengo de varios de ustedes y el video les prometo que lo voy a hacer, en cuanto me desocupe un poquito, he estado en muchos exámenes médicos chicas, de hecho hoy tuve uno, aquí tengo la gulita de la sangre que me sacaron, desde el año pasado empecé a sentirme mal y yo sabía que algo no estaba bien, porque tengo un cansancio extremo, vieran lo que se me dificulta salir de la cama, miren como estoy decorada, estoy acalorada, siempre tengo calor, aunque bueno ahorita estamos en verano y está super caliente, afuera unos 52 grados y estoy al lado de la ventana, aunque de este lado tengo el aire acondicionado, pero igual me coloco muy roja, me agito mucho con frecuencia, estoy siempre cansada, yo me despierto y ya yo estoy cansada, o sea yo me despierto cansada, ya, entonces empecé a mirar que podía tener, noté que tenía problemas con la cándida, problemas de candidiasis, estoy tomando unos, esperen y les muestro lo que estoy tomando, estoy tomando dos cosas diferentes para la cándida, en este momento estoy tomando esta, no tengo afiliación con esto, solamente le estoy botando porque me estaba sintiendo mal, tenía muchas rasquiñas en el cuerpo, me estaban dando muchas infecciones en los ojos, mucha sinusitis y me estaban dando algunas alteraciones de allá, en la parte de nosotras, entonces compré un suplemento que en este momento no tengo que son probióticos, se llama cándida support, aquí les voy a dejar la foto, se las voy a buscar, la venden en iHerb y si quieren comprarlo en iHerb es mucho más barato que en la farmacia, yo lo compré ya casi en la farmacia mi suplemento porque me valen 2 y hasta 3 veces más de lo que me valen en iHerb y aparte con iHerb yo también uso un código de descuento que les voy a dejar aquí, también del 15%, entonces para qué comprar en la farmacia o en las troquerías cuando puedo comprarlo y ahorrar bastante que eso es lo que yo hago, los suplementos de mis hijas, los suplementos de mi marido, los suplementos míos, todo lo que yo necesite que lo pueda conseguir, magnesio, potasio, vitamina E, vitamina D, cualquier cosa que ustedes se imagina, vitamina B12 y estas cosas las compro allí, después de cierta cantidad de dinero el envío es gratis, lo mandan por DHL o por una paquetería confiable y llega rápido de unos 7 a 10 días ya está en tu casa, entonces yo no volví a comprar en farmacia lo que era el suplemento. En estos momentos estoy usando este, lo uso por ejemplo por 15 días, al principio lo usé por 3 meses seguido, cuando yo vi que mi cándida mejoró, que ya no tenía picores, que ya no tenía esas cosas, especialmente en el área de acá, yo empecé a dejar, por ejemplo duró un mes que no tomo nada o 15 días y si veo que está recurriendo, que me siento un poquito de frujito o algo, empiezo a tomármelo, me lo tomo por unos 15 días y luego lo paro, no lo estoy tomando constante ahorita, pero al principio sí lo tomé por 3 meses, es a comer mucho yogur, a tomar jugos verdes, a bajarle las azúcares y todo eso y entonces yo decía bueno, con esto, me mejoró un tiempo, pero seguían los malestares porque se mejoró esto, pero no era esto solo lo que tenía, o sea, no era solo candidiasis. Esto se llama probióticos femeninos, espero que lo puedan ver y yo esto también se lo voy a colocar, pues aquí una fotito para que vean y les voy a dejar el enlace de lo que es también en la caja de descripción por si acaso quieren, no estoy mandando a comprar, simplemente le estoy diciendo lo que me funcionó a mí. La cándida me mejoró, esto lo tengo porque yo en estos días me la estoy tomando de nuevo, estoy otra vez como 15 días y luego descanso como un mes y medio y vuelvo y 15 días me la tomo o una semana hasta que yo vea que la cosa está mejorando. Fui al médico, no me encontraron nada, estaba bien, no sé qué. El año pasado en marzo fui al médico, me hicieron pues todos mis exámenes de rutina femenino, psicografía, me hicieron citología, me hicieron todo eso, exámenes de frosting, no me salió nada, no me vieron nada. Pero yo me seguía sintiendo mal, no solamente en esa parte, me sentía inflamaciones, me sentía como que una presión en la vejiga y me sentía también una presión en la parte de atrás que no me permitía ir a hacer del todo muy fácilmente, que no me permite. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no vas al baño a sacar todo lo que necesitas sacar, eso se va creando toxinas en tu cuerpo y estas toxinas se te revelan a ti en inflamaciones, en gases, en picores, en otras cosas. Ya sabiendo que no tenía la cándida, empecé a sentirme ansiosa, me hiciste muchas cosas y esto también lo uso. Es un, se llama anxiety relief. Es como que te ayuda a calmarte un poco y lo que tiene es homeopático y lo que tiene es potasio. Esto también lo compro en iHerb. Casi todas mis cosas yo las compro en iHerb. Si ustedes me preguntan, ¿casi dónde compras esto, esto, esto? Que sean suplementos o que sean cosas naturales, yo las compro allá. Vuelvo y digo, este no es un video de iHerb, estoy hablando de mi caso médico. Esta se llama anxiety relief. Les digo, es homeopático. Y lo que tiene son suplementos. Minerales y cosas que lo hacen sentir uno más calmado. No es una pastilla antidepresiva, no es una pastilla anti-ansiedad, no es eso porque yo he estado medicada contra la ansiedad y la depresión. Hace años lo tuve, gracias a Dios ya yo con suplementos me mantengo. Esto no da lo que me daba. Por ejemplo, cuando mi hijo estuve medicada, que era cuando mi hija menor estaba pequeña, eso a mí me ponía como out todo el día, como que en piloto automático, como que no entendía, como que no me importaba nada. No, esto no, esto a mí no me pone mal. Lo que me hace es que cuando estoy como muy ansiosa, me calmo un poquito y me siento rico, me siento con energía y todo. Por eso se los estoy mostrando. El año pasado, en octubre, yo tenía mi afán de ir a ver a una médico y hablar español. No porque yo no sepa inglés, no porque no la voy a entender, porque gracias a Dios yo sé términos médicos porque me gusta mucho leer e investigar. Era porque simplemente las personas con las que había ido, como que no me entendía qué era lo que yo les quería decir, no me entendía exactamente lo que yo quería y como que veían el problema como que, ah, ¿tú quieres tener más hijos? No, yo no quiero tener más hijos. Ah, entonces ¿qué es lo que pasa? No, porque mi periodo es demasiado abundante. O sea, tenía todos los síntomas de ovarios poliquísticos, pero a revisarme los ovarios no tenía ovarios poliquísticos, aunque, pero ya les voy a decir, en octubre encontré una doctora española. Esta doctora me la cubrió el seguro médico, pero la mayoría de las cosas yo tengo que pagar y luego tengo que pasar los papeles a la aseguradora y luego la aseguradora me envía el dinero que ellos creen que es necesario o que es lo que es. Entonces yo fui a donde ella, encontró que tengo un quiste del tamaño de mi útero adentro. Y la doctora que me revisó en marzo no lo vio. ¿Cómo? No sé. Porque yo pensé que era que había crecido muy rápido y cuando lo pregunto a mi doctora me dice, no, eso no crece tan rápido. Eso tú tienes que tener mucho tiempo, muchos años de tenerlo ahí para que eso esté del tamaño que está en estos momentos. En ese momento pensábamos que era de 6 centímetros por 5, por 4 y medio, algo así. Igual era grande, casi el tamaño del útero y estaba haciendo presión. Yo tengo un útero retroverso, o sea que mi útero está acostadito para atender esto. Eso había mucho más presión. Bueno, dijimos que vamos a hacer, que se puede operar, si yo me lo quiero operar, que si no me está molestando, pues que lo deje ahí. Pero que si me molesta, lo sacamos, que es normal, que es como una laparoscopia, que no va a ser difícil. Y aparte de eso, me hicieron examen mientras estaba ovulando y porque yo le decía que tenía un dolor insoportable, que no podía caminar, que sentía como si tuviera un palo acá, que no me dejaba mover. Se dio cuenta que cuando ovulo, creo quistes de agua en mis ovarios, entonces se ponían los ovarios así grandísimos, entonces toda esa presión no me dejaba mover y me la pasaba enferma. Cuando me hacen los exámenes de sangre, se dan cuenta que tenía anemia, tenía la hemoglobina y el hierro bajo, o sea, ambas súper bajitas y la vitamina D bajita y entonces por eso, que puede ser que por la vitamina D baja tenía cansancio y también por la anemia, todo eso junto, es que era súper terrible. Pararme de la cama para mí es un esfuerzo grandísimo, o sea, yo me paro de la cama, cuando mis hijas van para el colegio, las arreglo, cuando ellas se van, yo vuelvo a la cama, me toma como media hora dormirme, pero me vuelvo a dormir. Y para pararme ahí, aún con despertador, era muy difícil, pues muy difícil. Pasado ese tiempo, ya me mandó unas pastillas de hormonas que se llamaban primolud, esas pastillas me ponían mal. Al segundo día que yo empecé a tomarme esas pastillas, yo tenía nausas todo el tiempo, migraña, cambios de ánimo, me enojaba muy fácilmente, me dolía todo, tenía estreñimiento, estaba todo el tiempo así, como que el estómago tenía un vacío, pero también estaba lleno. Y entonces le dije a ella a los dos meses y medio que yo no podía seguir tomándome esos medicamentos que me ponían muy mal. Me dijo que eso era para controlarme el periodo menstrual y que el sangrado no fuera tanto, porque la verdad es que era demasiado. Y para que pudiéramos controlar la anemia, para que en determinado tiempo pudiéramos ver si me operaban o no. Yo me puse a investigar pastillas anticonceptivas y iban a hacer el mismo trabajo que estaba haciendo el primolud. No era por el precio, el primolud costaba 90 y algo, el seguro me daba parte de eso y yo tenía que pagar el resto. Pero encontré, mirando, que hay una pastilla que se llama Marvellon, que la consigo en la farmacia, y le dije que por qué no probábamos con eso, que eso tenía muy poca carga hormonal y que de pronto no me hacía tanto daño como me hacía la otra. Me dijo que listo y empecé a tomarme estas fines de diciembre, vi que no me estaba cayendo mal, yo feliz. El seguro no me la dio, no lo cubría, pero era muy barato, costaba como 5 dólares, no costaba más. Empecé a tomármela, pasé el resto de diciembre y me dio el COVID a fin de diciembre, a principio de enero, estuve re mal, me cogió mal y todo esto, y como estaba tan débil por la parte hormonal, por la parte del anemia, por la parte de todas estas cosas que me estaba tomando, me dio re mal, tuve casi un mes re mal con el COVID y todo eso me recuperé, seguí con mis problemas de respiración y eso, que todavía me canso. Seguí tomándome mis hormonas y todavía no me estaban cayendo mal, pero ya en abril empecé a sentirme como que los últimos días me caía mal. Aparte de eso, esas Marvellon me ponían las chichis así y no me podía acostar boca abajo, me dolía para dormir, me dio la ove, o sea, era difícil dormir y hasta me tocó buscar otra posición para dormir. Como estaban tan pesadas, empecé a jibarme, ustedes se dan cuenta en el video que he estado así la mayoría del tiempo. Se me debilitaron los músculos de la espalda y entonces empecé a hacer con fisioterapia. Para poner más fuerte los músculos de la espalda, me hacían fisioterapia con electricidad, con aguja para esta parte de acá, aguja seca como acupuntura y todo eso. Se me revolvieron tantos problemas, chicas, que ustedes me han visto poco últimamente en los videos, es porque estoy muy cansada siempre. Trato de hacerles videítos de organización, trato de hacerles videítos de organizando mi closet, pero me demoro dos, tres, cuatro días organizando un closet porque me canso rápido. Entonces pongo la cámara y después ya la dejo, porque el video estaba mucho, estaba corto, estaba incompleto y lo dejo y ya no pongo eso y empiezo otra cosa y nada. También nos mudamos, ustedes pueden dar cuenta que este es otro lugar, no es donde yo mostraba antes, donde hacía antes los otros videos, que también el año pasado casi no hizo videos porque estuvimos en un espacio muy pequeño y yo les expliqué de esto y les mostré hasta un video. Ya el mes pasado, mayo, empezó a molestarme todo lo de la pastilla. Ya, entonces ya me daban los síntomas, ya me dolían mucho, ya me daban muchas migrañas, ya me daban todo, entonces fui al médico de nuevo, pero ahora fui a un médico más cerca porque el otro me quedaba muy lejos y uno que fuera más fácil y me recomendaron mucho a esta doctora. Encontré a esta doctora que es especialista en problemas hormonales femeninos y especialista en desórdenes del periodo. Y yo dije, esta es la que yo necesito. Es una doctora egipcia muy buena, muy buena gente, habla un poquito de español, pero hablamos como para que ella practique, no como para términos médicos y eso no, siempre hablamos en inglés. Pues fui donde ella, le expliqué mi caso, le dije que por favor como mi seguro era nuevo no fuera a decir que yo estaba con este problema desde antes porque el seguro me lo cancelaría porque lo tomaría como una... ya me pasó antes, hace dos años me cancelaron el seguro porque... por algo del colon que mi doctor cuando fue a pedir que me hicieran la endoscopia, dijo que era que yo tenía que hacerme una endoscopia de follow up, de... como para mirar que había pasado con lo que yo me había hecho antes. Y el seguro dijo que yo tenía una condición que no había sido declarada al momento de comprarle el seguro y que eso era... eso daba para penalidad de cancelamiento del contrato, o sea que me quede sin seguro. Entonces yo le pedí a esta que por favor le mostré mis exámenes anteriores y le dije que por favor no lo pasara, no lo pasara, no dijera que eso era un caso anterior para que seguro no me dijera que no. Ella lo pasó como si fuera nuevo, me mandó, me hizo mi ecografía y se dio cuenta que si se veía grandecito y cuando me hizo el examen de sangre ya no tenía anemia, gracias a Dios ya la anemia estaba ya, yo me había tomado mis medicamentos, ya estaba bien de la anemia y me dijo que podíamos hacer la vuelta para mi cirugía. Que podía ser normal, como lo abren a uno para una cesárea, que ella la podía hacer. O podía hacer una laparoscopia, que ella tenía una doctora que operaba con la laparoscopia, que era muy 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 buena y que ella me podía remitir a donde esa doctora. Así fue, me remitieron, la doctora me miró y me mandaron una resonancia magnética de esta parte. En la resonancia magnética se dieron cuenta que el quiste no era de 7 por 5 ni nada, es de 10 centímetros por 5, es una cosa grande, está en la parte de adelante entre mi vejiga y mi útero y está presionando mi vejiga, por eso corro tanto al baño, está presionando mi útero que ya es retroverso y el útero está presionando el nervio del recto. Entonces todo, por todo, por todas estas cosas tengo esos problemas digestivos también. Y eczema, granitos, infecciones, todo eso es más por como que el veneno que se me queda en el cuerpo porque no puedo ir al baño a sacar todo. Entonces pues sí, tengo programada mi cirugía para pasado mañana, para cuando ustedes vean este video, con el favor de Dios, ya yo voy a estar recuperando o recuperada. Mi cirugía va a ser pasado mañana por la paroscopia. Aparte de esto, en la resonancia magnética se dice, estoy nerviosa, voy a decir, estoy nerviosa porque estoy antes de una cirugía, verdad, y así sea, estoy encomendada a Dios y pensando que todo me va a salir bien y con mucha fe de que después de esta cirugía yo me voy a sentir muy bien de salud, no deja uno de estar nervioso, por eso tengo la movidera de las manos. Aparte de que el quiste es tan grande, es más grande que el útero, que está, gracias a Dios está pegado, o sea, este es el útero y el quiste está acá, por fuera, no van a tener que sacar el útero aún, o sea, no van a tener que sacar el útero, pero tengo endometriosis. Todos los problemas que me daban todos estos síntomas no eran de ovario poliquístico, eran de endometriosis. La endometriosis la tengo por dentro del útero y la tengo por fuera del útero, por eso todos estos sangrados abundantes, todos estos dolores menstruales que me hacen llorar y me dejan en cama dos días, que no puedo mover las piernas, del dolor, que lloro, que pujo, que mejor dicho, que con pastillas me calen, ni siquiera con diclofenaco, que es lo más fuerte. Todo esto tiene que ver con esto, entonces pues sí voy a tener una cirugía. Encomendándome a Dios mucho, 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 espero que después de esto yo me empiece a sentir mejor. Si quieren más información sobre esto que les acabo de decir, yo sé que este video es largo, pero si quieren más información yo se las puedo dar, porque a veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos, o sea, nos centramos en que tenemos una cosa, yo siempre pensé que tenía síndrome de colon irritable y yo no tengo síndrome de colon irritable, tuvo una gastritis crónica. Hay muchas cosas que pueden influir en un mal funcionamiento del aparato digestivo o en un mal funcionamiento de tu ánimo. Yo estoy contenta un momentico y así me enojo, todo esto por las hormonas, o sea, tengo las hormonas re locas, tengo las hormonas súper desordenadas y esto es tu urgencia. Ella me dijo que podía esperar hasta que me llegara la menopausia y que con la menopausia los quites regularmente se encogen y se vuelven chiquiticos y ya no molestan, pero es que me está molestando, me está molestando porque yo estoy tranquila y siento como cuando uno está embarazada que el bebé patea y le patea a uno la vejiga y uno tiene que correr a hacer pipí, así me siento yo. Mucho estreñimiento, me toca tomar cosas, usar expositorios y cosas así para poder ir al baño o si no me inflamo muy horrible y parezco embarazada, casi siempre estoy barrigona. Espero que después de esto muchas cosas cambien, espero que después de esto yo pueda volver a bajar de peso porque se acuerdan que yo estuve delgada y luego me subí de peso, cosas fueron por el COVID porque me quedé inactiva, pero otra de las razones fue el problema con mis hormonas y el problema con mi aparato digestivo y todo esto que les acabo de contar. Vuelvo y les digo si necesitan un poquito más de información sobre esto yo con mucho gusto se las daré, si tienen alguna pregunta déjenmela aquí en la parte de los comentarios, yo se los contesto en cuanto pueda, les hago otro videito contándoles. Nada chicas, espero pronto poder hacer otro video contándoles que ya estoy mejor, que ya la operación pasó y todo esto. Yo por ahorita me despido, les mando muchísimos besitos y bendiciones, cuídense mucho, recuerden que este es Tierra de la Guerra, mi canal. Chao. Tierra de la Guerra, mi canal. Tierra de la Guerra, mi canal. Tierra de la Guerra, mi canal.